Buenos días, estamos en Santiago Tillo y vine a este pueblo para hacer un documental para honrar a mis antepasados. Esta película documental de la fiesta de Santiago Apóstol en Santiago Tillo está dedicada a la memoria de Celestino Santiago. Hoy es 23 de julio del 2016 y venimos a ver al señor Santiago Apóstol de Santiago Tillo, Nochitlán, Oaxaca. Gracias. 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 Santiago Tillo. Gracias. 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 Amén. Amén. No escucha. No ve bien. Ahorita le digo, vengase para acá, tío. Es que no van a pasar los caballos. Para acá, tío. Sí. Con cuidado. Cámara hacia la orilla, tío. Qué más, más, más. Cuidado, por ahí. Muerjitamente. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Y ya se ha hecho una tradición también, viendo bien andar a caballo, como venir en bicicleta, es un evento que llama mucho la atención a nuestra gente y todos convivimos, convivimos en el mismo momento de que participan a caballo y siguen a caballo. Las autoridades de los pueblos que pasamos nuestras comunidades, hacemos un pequeño convivio con ellos y nos seguimos para la comunidad anfitriona y todos alegres y a convivir y a seguir con la fiesta. Gracias, muy amable. Me dice su nombre, por favor. Felipe de Jesús Santiago Ramos. Muchas gracias. Con permiso, gracias. 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 Gracias.